Cariño, soy tu consentida ¿Con qué derecho me llamas sin grato? ¿Con qué derecho me llamas tú? Ese derecho ya lo perdiste Cuando me engañaste con otro cariño Dime el motivo por qué has cambiado Si nunca, nunca te vi un motivo Tanto cariño, ¿dónde fue para hablar? Pero más que lo intento No logro explicarme ¿Con qué derecho reclamas? ¿De qué te quejas? ¿Por qué te lamentas? Si yo también tengo ese mismo derecho de ser feliz ¿Con qué derecho exigues mis culpas? Si el amor que te tuve murió para siempre Vuelve tus ojos atrás y adiós para siempre Te digo el perdón Que Dios te perdone Y dime el motivo por qué has cambiado Si nunca, nunca te di un motivo Tanto cariño, ¿dónde fue para hablar? Pero más que lo intento No logro explicarme Adiós, adiós, adiós vida mía Adiós, adiós para siempre Si un día fuiste mi cariño Ahora eres para otra Adiós, adiós vida mía Adiós, adiós para siempre Si un día fuiste mi cariño Ahora eres para otra Adiós, adiós vida mía Adiós, adiós para siempre Si un día fuiste mi cariño Ahora eres para otra Adiós, adiós vida mía Adiós, adiós para siempre Si un día fuiste mi cariño Ahora eres para otra Es el sabor del hueco Jumia Así, así, así ¡Muy bien! Ay, 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 muchas gracias